La Municipalidad Distrital de Huarocondo invita a usted y familia al vigésimo sexto Festival de Lechón Huarocondino dos mil veintiuno, este lunes, primero de noviembre, desde las cinco de la mañana, lugar, estadio municipal de Huarocondo, manteniendo los protocolos de bioseguridad frente al COVID diecinueve, donde podrás degustar con toda la familia de este riquísimo potaje. Con la única e incomparable receta de esta tierra, la alegría comienza con música variada del momento, seguridad permanente, estacionamiento vehicular garantizado, movilidad a cada momento, Huarocondo los espera, ¡vamos a comer!